Como es costumbre, los viernes a la tarde, rondando las 17.30, dejamos registrada esta columna. Hoy es viernes 26 de diciembre, hemos terminado nuestro programa La Bisagra, poniendo dos ejes fundamentales. Haciendo un análisis muy tranquilo, para eso generalmente son ideales estos días de verano, para sacar conclusiones más allá de los griteríos a los que estamos últimamente acostumbrados a ver y escuchar, de los cuales no se saca absolutamente ninguna conclusión. Hemos analizado en nuestro programa de hoy, las notas están en nuestras páginas, con dos carlos. Carlos Perellana y Carlos Fara, dos frentes que se han destacado en la semana que ha transcurrido, el frente externo y el frente interno. En el frente externo, obviamente la gira del presidente Macri por Rusia, su participación en el foro de Davos y la encuentro con el presidente de Francia. Con un par de interrogantes, por eso invitamos a que, si desea repase esa nota que hicimos con Carlos Perellana, el interrogante es, más allá que es obvio el cambio que hubo en la política exterior, desde el inicio de esta administración de Mauricio Macri, pero dentro de la misma administración de Macri hubo ya dos gestiones en la Cancillería. También, ¿hay o habrá algún cambio? ¿Hacia dónde se orienta? ¿Hay una política exterior detallada, explícita? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde se orienta a una inserción en este nuevo damero internacional que se presenta con un liderazgo que no se discute en China, en Rusia, en Estados Unidos o en Europa, donde, bueno, nos decía Perellana, ahí evidentemente está dejando de alguna forma la aposta Merkel a Macron. ¿Cómo se ubica la Argentina dentro de este panorama? Más en lo político, en lo comercial y con un hecho que también no deja de prestar atención. Estamos iniciando un año que va a culminar, nada más ni nada menos, con la presencia de los 20 líderes mundiales más importantes en la Argentina, lo cual va a determinar, además, que tengamos, ya estamos, ya se están tomando algunas previsiones en materia de defensa, lo que genera otra pregunta. También va a haber que redefinir, o se está redefiniendo la política de defensa. Hay que producir, de alguna forma, alguna recuperación de nuestros instrumentos de defensa a la luz del lamentable suceso, aún sin resolver, de Lara San Juan. Esto es lo que corresponde al sector externo. Desde el punto de vista interno, bueno, obviamente que los ruidos, nuevamente, que se han generado entre el gobierno y el sindicalismo no hacen más que reafirmar lo que decíamos ya hace dos semanas, donde no se encontraban acuerdos, como para llamar a extraordinarias, lo que también se confirmó hace una semana atrás, no va a haber extraordinarias en febrero, y todo queda pospuesto para el periodo ordinario de sesiones. En este sentido, le quiero recomendar también la nota con Carlos Fara, porque sostiene que a lo mejor, luego del ímpetu, voz electoral, que generó todas las reformas que obtuvo el oficialismo sobre fines de año, quizás para las reformas que quedan pendientes, va a haber otro ritmo diferente, con consensos y negociaciones previas. Estos son, en definitiva, los dos frentes más importantes que hay que prestar atención en esta semana que termina y que se proyectan hacia todo el resto del año. El frente externo y el frente interno, que deben ser, no hay duda, conducidos por un solo hilo de una misma política. Gracias. 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 Gracias.